Es muy difícil, todo es muy difícil porque cuando hay un contrato firmado, generalmente los contratos se firman para respetarlo. Y la única manera que Boca puede estar en una conversación es si se desvincula de ese contrato. Por la hora no lo ha hecho, está su representante hablando con el club que hizo el contrato, que hizo una gran inversión y nosotros estamos ajenos a eso. El día que puedan resolver el vínculo o que Carlos Tevez sea jugador libre, ahí nos sentaremos a hablar. Gracias.